No, venga, a ver, voy a saltar abajo No hay nada, que bien ¡Eras tú! ¡Hola! Yo me llamo Anthony y hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo con Galaxy Boy Os dejo el canal en la descripción jugando a Piggy Venga, vamos a comenzar Vamos Vamos a por todas Yo espero que ganemos a la primera Aquí está, ¡Hola! Yo confío Yo confío en que podamos hacer algo interesante Ya me sé un poco del mapa Sé más o menos cómo va Porque antes no sabía ni que estos mataban Ni que la... no sé ni cómo se llama Conejo o cebra raro Podía matar a los otros Y estas cosas no las sabía, así que... A ver, aquí no podemos pasar Uy, 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 casi me mata No quiero morir rápido Tenemos aquí Esto... esta pala rara que no sé para qué sirven Amos se llama el perfecto Nos las vamos a llevar ¿Para qué? Pues no lo sé, pero... Me voy a llevar estas balas Y a ver si nos sirven para algo ¿Sabes para qué sirven las cosas estas raras? Que he cogido Sí, son balas Normalmente son como de adorno Ah, qué bien Ah, qué bien Pues como que no podemos conseguir mucha cosa Porque tampoco... ¡No! No sabía ni que mataba la... Es que es una cebra rara que hay por ahí No sabía ni que mataba Sabía que mataba a los demás Pero a los jugadores no Cuidado Cuidado ¡No! ¿Y cómo lo habéis hecho esto? Volando Están volando Yo es que... I'm flipping Oh Cuidado que estamos jugando aquí con un experto en Piggy Vale, vamos a jugar al capítulo 12 Perfecto Venga, vamos a comenzar Vale, estamos en el capítulo 12 Vamos a intentar ganar esta partida con todas nuestras ganas de intentar ganar alguna Porque creo que solo he ganado una vez Así que... Venga, a ver Voy a saltar abajo No hay nada Qué bien Porque a lo mejor nos encontramos algo interesante Vale, de momento no encontramos nada Somos George George A ver, necesitamos martillo Bajamos abajo Vamos a ver qué hay aquí Tengo una tabla Perfecto Piggy se ha levantado Tengo una tabla ¿Dónde podríamos utilizar la tabla? Esta era la planta de arriba, ¿no? Sí, es la tabla de arriba Está... Subir Vale, pues voy a subir Esta tabla Vale, Piggy se ha despertado Y he visto a Piggy He visto a Piggy Teniendo la tabla en las manos Uy Uy, casi me matan Uy, que casi me matan Uy, como que... Sí, me están persiguiendo Vale, tengo aparte Aquí hay una llave morada Vale, perfecto Pues voy a intentar poner la tabla Aquí arriba se pone Es que me está persiguiendo Piggy No podía hacer nada Así que voy a intentar subir de nuevo Uy, he visto otro Piggy Esto era Infection Es verdad No, no bajes Abajo está una Piggy Ok Vale, he puesto la tabla Que no va a servir para mucho Porque se puede bajar y subir tranquilamente Dinosaurios Dios, no Necesitamos dinosaurios No, no hay tres Piggy Uy, como que el modo Infection No es muy bueno ¿Has intentado hacer algo con la llave morada? La llave morada es para abajo Pero todos me persiguieron ¿Te han matado? Sí Oh Vale Vamos a intentar encontrar esa llave morada, chicos Por lo menos hacer algo Aquí estaba la llave morada No Vale, tengo una llave roja También nos puede servir Tengo un dinosaurio Dinosaurio Esto me interesa más Que aquí No, no, no Uy Vale Me están persiguiendo Piggy Creo que solo quedo yo Es posible Vale El dinosaurio es para arriba Ok Aquí Aquí, perfecto Pues vamos a poner aquí un dinosaurio Y bajamos Bajamos de nuevo Llave roja Llave roja Que teníamos ¿Dónde está? ¡No! Bueno, perdimos Uy, modo traidor Me gusta el modo traidor Si soy yo el traidor Claro Claro Si no No Porque después te matan por la espalda Y No Claro que no Yo esta vez Vengo a ganar A ganar a por todas ¿Eh? ¿Dónde está Penny? No sé Vamos Venga Vamos a por todas Vale Llave azul Clarita No sé para qué nos puede servir En este modo hay que tener cuidado Porque no sabemos quién es el traidor Correcto Porque después Después nos pillan por la espalda ¡No! Uy Noceándose un poco Vale Me están persiguiendo ya Si es que quiere que muera la gente Yo es que no entiendo Pasamos por aquí Pues aquí no es Vale Voy a intentar A ver Por aquí no hay nada No hay Para una llave azul No hay nada Aquí Bueno Afuera Vale Afuera Perfecto Vale Pues afuera Llave verde Ok Pues a lo mejor ganamos esta partida No lo voy a decir muy alto Porque No tenemos Muchas esperanzas Pero bueno Acabo de encontrar a uno Que no me fío de él Madre mía Pero si hay cuatro George todavía Me están persiguiendo ¿Eh? Yo ahí lo dejo Yo es que no me voy a fiar No me voy a fiar de nadie Vale Llave verde Tengo llave roja Llave roja Vamos a intentar saber Para dónde es esta llave roja Vamos a bajar abajo Vale Morada No Vale Lo acabo de comprobar Esta pique es correcta He matado No, 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 no No me ha matado De momento Llave roja Vale Aquí está Llave roja Para esto de aquí Acabas de desbloquear Tengo una llave inglesa Lo estamos haciendo muy bien Esta partida ¿Eh? Llave inglesa Para esto Perfecto Y un dinosaurio Dinosaurio Pasamos por aquí Uy Hola Pensaba que este era Que era el traidor Tiene una llave Que va a desbloquear La caja fuerte Perfecto Perfecto Vamos a subir arriba Porque tenemos Cuidado No me fío de nadie Yo Vamos a subir arriba Porque tenemos Un dinosaurio Y tenemos que dar toda la vuelta Si no equivoco Porque si no No podemos subir Así que vamos a dejar Aquí el dinosaurio Es esto Aquí Perfecto Oh Vale Se ha bajado aquí una placa rara Y a ver Que nos deja Una llave Llave blanca Vale Voy a perseguir Cami Suscriptor del canal Nos va a abrir la puerta Para poder salir Y escapar No Vamos a poder salir Chicos Salimos Salimos No necesitamos Llave Llave Vale El traidor Se ha parado Tenía Que ha pasado Ha muerto el traidor Hemos ganado Hemos ganado La partida Hemos ganado La partida Eras tú el traidor Si Bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Chicos Vamos a dejar aquí El vídeo Si os ha gustado Dale a like Suscríbete ahora mismo Si todavía no te has suscrito Dale aquí Si todavía no te has suscrito Y dale a la campanita Para que Youtube te notifique Y saber cuando subo un vídeo Te dejo aquí Un botón Para hacerte miembro al canal Y apoyar al canal Aparte de tener Tus ventajas exclusivas Y aquí Una lista de reproducción De todos los vídeos De Roblox Que he hecho Os recuerdo Que tenéis Allí abajo Dejo en el comentario Destacado Su canal Y también en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós